En rueda de prensa que se llevó a cabo en el interior del Panteón de Oriente, el director de este lugar, Gerardo Almeraz, aseguró que ya están más que listos para recibir a los visitantes a esta romería del Día de Muertos el próximo 2 de noviembre. Para ello, los directores involucrados explicaron las acciones emprendidas para beneficio de la ciudadanía. Servicios públicos entró desde el día 15 de octubre con desmalezado y limpieza del Panteón de Oriente. El año pasado, si mal no recuerdo, sacamos casi 1.800 toneladas de basura. En esta ocasión hemos sacado lo máximo 600 toneladas de basura servicios públicos. Es decir, menos de la mitad de lo que hemos estado sacando completamente aquí en el Panteón. El director de aguas del municipio, Rodolfo Corrugedo, manifestó que la función principal es la de garantizar el abasto de agua y este abasto se fortalece por medio de la red pública. El Panteón de Aguas del municipio de Durango, la función principal como cada año es garantizar el abastecimiento del agua para todas las personas que acuden a la romería, unos días antes incluso. Y las actividades que en este sentido realizamos en primera instancia es fortalecer el abasto por medio de la red pública. Direccionamos un poco más de agua hacia esta zona, pero además de eso también tenemos la presencia continua, al menos un día antes y el día exacto del 2 de noviembre, de dos pipas en forma permanente todo el día. La dirección de seguridad pública municipal, pues vamos a estar pendientes con los rondines de vigilancia, con los cierres de vialidad, que hoy empezamos el primer cierre para el desfile, que abarca todo 20 de noviembre y concluye en Dolores del Río. Para allá ya enviamos un comunicado de vías alternas y te digo, pues vamos a estar muy pendientes en todos los panteones que corresponden al municipio, principalmente aquí en el Panteón de Oriente con más de 90 elementos dando recorridos. Aunado a ello, el director de protección civil en el municipio, Gustavo Paredes Moreno, expresa que en materia de riesgos están trabajando arduamente y en el tema de inspección ya le dieron la indicación a los propietarios de los puestos para que estén seguros, y esto incluye el tema eléctrico. En materia de protección civil y de gestión de riesgos hemos estado trabajando pues muy exhaustivamente, primeramente con el área de inspección, donde ya en reuniones previas con los comerciantes de esta romería se les han dado las medidas de seguridad necesarias para que sus puestos sean lo mayor seguros posibles a la población que acude. El tema del acordonamiento de las fincas también y de la gestión de riesgos, muy coordinados aquí con la dirección de panteones, vamos a colocar algunas barreras, estamos señalizando también algunas tumbas que están abiertas en algún punto para evitar que la gente vaya a tener alguna caída por ahí. Por parte de la dirección de inspectores municipales vamos a estar entregando el día 31 a partir de las 12 del día los espacios a los diferentes comerciantes que se van a instalar aquí alrededor del Panteón de Oriente, que en su mayoría en la Comisión de Actividades Económicas autorizó, son 903 espacios para el Panteón de Oriente, vamos a estar entregando esos espacios ese día, a partir del día primero vamos a estar revisando permisos. Con imágenes y edición de Erat García, le reporta para Notigram TV, Víctor Salas.